María Locarno viaja en busca de una vida mejor, pero solo encuentra un infierno. Ahora quiere doblar la mano al destino y volver a encontrar a su hija. No descansaré hasta que aquella mujer pague caro por todo el sufrimiento que causó a mi familia. Lunes a viernes, 21 a 30 horas. Señora del Destino. La Red. Na que ver.